...católica por UCSG Televisión y el canal del fútbol, ¡esto! Freire, se equivocaba, apareció la muralla, quintero, Quiñones también la pedía, y se viene el número 21, viva, va, viva, viva, va por el centro, cuidado la falta, cuidado la falta, el 9, el arco directo, no, 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 Olmedo lo que se acaba de perder, señor Silva, Es impresionante, es la primera clara del partido A cargo de Estrella 22 Ya casi 10 años Son animales que lleven muchísimo tiempo Permítame luego, vamos entonces Esta transmisión por María Largo Locura Gómez, sigue a Don Jordi Jordi, 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 llega, llega No, terrible Lo que se acaba de perder, Salazar La botó a las nubes, la mandó Freno Se equivoca Navarrete, lo madrugan Ya atención, y este buena con Reiner Olmido, Olmido Salva el portero, hay rebote Vamos a ver, pégale directo al arco No, Quiñones, la termina Botando, señoras y señores Oportunidad desperdiciada Para Estrella 22 Salazar Siga Salazar Vamos a ver si proyectará Salazar Jordi, aparece Jordi No hay upside, se viene Llega, 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 llega la primera Salva el portero, salva el portero El peligro que no termina, va a haber falta Depitiendo Olmido del área Velota larga Se viene el señor, se viene en la primera Llega, 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 llega la primera ¡En el poste! ¡Pegue en el palo! ¡Pegue en el palo! ¡Pegue en el palo! Ramírez Impacto, el esférico en el poste Nada que hacer para Estasio Castillo Castillo, remate de derecha Israel ¡Uy, permítame, ya el momento! ¡Uy, está solo! ¡Mina! ¡Mina! ¡Continúa! ¡Mina, Mina, Mina, Mina! ¡Peguele! ¡Mina, Mina, 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 Mina! ¡Llega, llega, llega! ¡No, no, 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 no! ¡Salva el portero! ¡Soriano! ¡Se está convirtiendo en la figura del partido! ¡El portero de Estrella 22! ¡Mina, Mina, 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 por amor a Dios! ¡Mina, Mina, 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 por amor a Dios, Mina! ¡Descarguen si quiere ganar con Gómez! ¡Atención, Gómez! ¡Muy buen pase! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Llega, sí, por tiro! ¡Entre la pelota! ¡Y es el momento de reaccionar! ¡Es el momento de contragolpear! ¡Es el momento de marcar la primera! ¡Llega Vivas! ¡Viva frente a Cortés Vivas! ¡Pure el centro Villavicencio! ¡Péguele, péguele al arco! ¡Salva el portero! Estasio figura en figura Bueno, era Villavicencio Israel No se dan las ideas ¡Un error! ¡Llega, llega, llega! ¡Pero alza! ¡No, no, 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 no! ¡Salva el portero! ¡Salva el portero! Estasio, un error que no se lo puede...